Hey, gente bonita, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenides a esta sección que se llama Les presento, donde les presento cosas que a lo mejor ustedes quisieran saber o que yo quisiera que ustedes sepan o que conozcan o no sé estas cosas de la gente bonita que apoya este bello canal y que luego se acercan conmigo y me dicen les puedes dejar saber que esto está pasando, Ophelia? Claro que sí, en mi sección les presento. Pues así se llama Les presento lo que hago y el día de hoy me asomo por aquí para presentarles a ustedes regala con causa de The Body Shop, The Body Shop o The Body Shop. Holly, nombre ganes para la gente que no sabe o no ubica o simplemente no me entendió. Cuando yo lo dije, The Body Shop es una empresa británica de cosméticos, cuidado de la piel y perfumes que fue fundada en 1976 y que ahorita cuenta con una gama de unos 1000 productos que venden en unas como 3000 tiendas que miren, les super prometo que han visto la tienda, no más que ya saben, hay gente que está por ahí distraído, distraída. Por eso me tomo el tiempo nomás de explicar quiénes son el caso de este 2021 The Body Shop, aparte de traernos unas colecciones reguete bonitas de productos y ofrecimientos, también están haciendo esta campaña a la que me invitaron para reconocer a todas las personas que trabajan por y para la salud mental de sus comunidades y como lo están buscando hacer, pues bueno, durante los meses de noviembre y diciembre, todas las compras que se hagan en The Body Shop van a generar un donativo por transacción para ver México sobre decir que la meta de este año, como lo debería hacer todos los años, es generar la mayor cantidad de transacciones posibles para por consecuencia poder lograr la mayor cantidad de donativos posibles para que le lleguen a la gente bonita de ver que por si no les conocen también habrá alguien que nunca habrá escuchado de It Gets Better o que no me entendió y no me regañes de verdad. En serio. Ellas son una organización con presencia global, cuyo objetivo es acompañar a les jóvenes en el proceso de conocer y afirmar su orientación sexual o su identidad o su expresión de género o estas cosas bonitas que vives cuando estás en la diversidad. Chequenles It Gets Better tiene un servicio súper bonito de contención psicológica para prevención del suicidio para jóvenes LGBTQ que se llama La Hora Segura, que de paso trabaja en alianza con la red clínica diversa a través de Facebook Messenger todos los miércoles de 8 o 9 pm, horarios de la Ciudad de México y en general la gente de It Gets Better es gente bonita. Búsquenles donde sea que les vean, pero como sea, aparte de los donativos, ¿qué nos trae The Body Shop para contemplar este diciembre? Bueno, productos de edición limitada, como la línea de productos especial navideña que es navideña, solamente va a estar disponible en invierno. Los aromas principales que ofrecen para esta línea van a ser la pera, la ciruela, el jazmín, estas cosas que están ahí para recordar la felicidad y calidad de la temporada, pero también tienen ofrecimientos como calendarios. Ojo, son mucho más que nomás la guía de las fechas y no son genuinos kits enteros de productos con todo tipo de sorpresas bonitas para que puedan encontrar cosas diferentes cada día. Mejor dicho, cosas bonitas para diciembre, para las navidades. Ahora, ¿de dónde le pongo yo tantas bonitas energías con The Body Shop? Pues para mí son sumamente importantes porque son personas que tienen la inclusión en el radar. O sea, como marca, pues porque entre muchas cosas que hacen sus regalos, por ejemplo, no tienen género que ya de por si esto es una joya de consideración. No hay nada más cansado que el entrar en la tienda y que te digan para dama o caballero y tú digas pues yo soy no binaria y entonces les explote la cabeza y así, porque además no solo es el tema de la inclusión y el género, sino que también sus productos fueron creados para consentirnos o para consentir a nuestros seres queridos con ingredientes naturales que son libres de crueldad animal o con fórmulas vegetarianas que cuidan su piel. El caso y dejando eso de lado, si apoyan a este carnal, si me apoyan a mí, uno no puede no agradecer eso. Saben así que como sea, tomen esto en consideración, asómense por cualquier The Body Shop o chequen en línea o en sus redes o no se alegren su diciembre con The Body Shop. Les prometo que algo bonito van a encontrar y en el peor de los casos también están en una mano a la gente súper chida de It Gets Better o a mí. No sé si el caso es que les presento. Mua.